Cuando vamos a una negociación, tenemos que saber lo que queremos y tener una idea de lo que quiere la contraparte. No tienes que tener la razón para llegar a un acuerdo. Tanto en lo que nosotros queremos como lo que pensamos que quiere la contraparte, cada negociación que tengamos va a ser más preparación. Por eso tenemos que solucionar esto. Esto es algo fundamental. Entenderlo y saber trabajar. Todo es preparación. Acá abajo pones el link de la preparación. Estas son las 10 preguntas más importantes que le hemos usado siempre y las usamos todavía. Siempre usamos estas 10 preguntas para conocerte a vos y conocer a la contraparte. Eso es clave porque es la forma de saber cómo puedes conseguir lo que no sabes. Nunca comiences una negociación sin saber lo que vos querés. Obtener ideas. ¿Qué va a cambiar? Va a cambiar. Cuidado. Lo explico en mi libro. Va a cambiar. Muchas veces vamos a una negociación y las cosas cambian. Obviamente va a cambiar. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta el poder que tenemos. Nos damos cuenta si tenemos más poder o menos poder. Nos damos cuenta lo que el otro quiere. ¿Por qué lo que quiere? A lo mejor. ¿Qué otras combinaciones podemos hacer? Muchas veces una simple pregunta de hacer, bueno, preguntarle qué es lo que querrás, qué es lo que querés lograr con esta negociación. ¿Cuáles son tus objetivos? Como que te ayude a ir conociendo. Cuando no entendés bien, hace preguntas o hace ofertas. Hace ofertas. Y fíjate por qué no. Y el secreto está, no hagas ofertas que vos creas que ellos van a decir que sí. Hace ofertas o habla de temas que vos crees que ellos van a decir que no. ¿Para qué? Porque la gente, el ser humano está más propenso a decir que no para proteger su información, para cuidar su información, para saber lo que él tiene, ella tiene, la compañía tiene. Pero cuando se dice que sí, estamos como no nos sentimos vulnerables. Nos sentimos que estamos en riesgo. Entonces, buscá esas preguntas que ellos digan que no, para ir descartándolas y ir escuchando por qué dicen que no. Escortá si hay murmullos entre el equipo, ¿no es cierto? Si el tema está caliente, si se comenta algún problema que pueda salir de eso. Entonces, de ahí empezás a analizar, de ahí empezás a estudiar. No te quedes sin pedir, no te quedes sin proponer, no te quedes sin dar una contraoferta. Todo buen negociador, lo explico en mi libro, nunca temas negociar, es una persona que investiga. Par de preguntas que quiero que vos puedas tener de referencia, que tomes nota. Puedes decirme qué es lo que quieres, qué es lo que estás buscando, cuál es tu disposición para hacer tal cosa. Una pregunta abierta, y haces preguntas abiertas para escuchar cuáles son las opiniones. O le decís, ¿me puedes hacer una oferta de los productos tuyos? ¿O me puedes hacer una contraoferta? Si no, si te parece lo que estábamos hablando, no sería lo indicado. ¿Cuál sería la contraoferta de ustedes? Y yo para entender, para poder comentarlas a mi gente. Esas son preguntas que te van a ayudar a sacar. Tenemos que investigar. La persona que más rápido conoce lo que el otro necesita, es la persona que tiene mayor ventaja en la negociación. Otra pregunta es, mira, tenemos estos tres temas. ¿Puedes priorizar? ¿Puedes decirme cuál de estos tres temas sería el más importante para ustedes? ¿El segundo y el tercero? ¿Podemos ordenarlo? Tira los tres temas. Entonces, eso te va a ayudar. Oh, mira, ellos están más interesados en esto, en esto, en lo otro. Entonces, eso te va a ayudar a irte preparando, porque todo es preparación. Nos preparamos antes. Por cada hora de negociación, por lo menos, prepárate dos horas. Y en esas dos horas quiero que dediques tiempo al VATNA. Creo que vale la pena que todo líder sepa cuál es el poder que uno tiene, hacia dónde lo tiene. ¿Cuál puede ser la respuesta tuya? Tener esa interpretación te va a ayudar a lograr mejores acuerdos. Siempre. Entonces, bajando esta hoja, dedicándole. En esta hoja vos vas a ver cuando te dice aquel punto 6. El punto 6 dice identificar posibles alternativas a seguir si no logras el acuerdo. Estas preguntas son especiales. Están hechas en base al método de Harvard y al método de Wharton. ¿No? Están hechas, son las mejores preguntas. ¿Para qué? Para tener una idea. Claro, no vayas a una negociación sin tener claro en eso. ¿Por qué? Porque vas a hacer perder tiempo. Y la gente que va preparada a la negociación hace que todos ganen tiempo. Lo peor es cuando tenemos gente que no se prepara. Y que va a la negociación sin prepararse. Que van a la negociación a escuchar lo que pasa, que van para discutir, que van para... Y ahí no nos permite a nosotros maximizar y tener mejores resultados. Muchos negociadores, muchas negociaciones, creemos que tenemos que empujar para llegar a un acuerdo. O que tenemos que tener la razón. Lo peor de todo es que tratamos de que el otro se dé cuenta que tengo la razón. Cuidado con eso. Porque puedes... Estás dañando la relación o estás haciendo que la otra persona no se sienta cómoda. Lo único que querés es que te diga, sí, tienes razón, hagamos las cosas. ¿Cuáles son las palabras que más nos gusta escuchar? En las negociaciones, tenés razón, tenés razón. ¿Nos hace falta? A veces no. Alguien te puede decir, bueno, teniendo en cuenta esto, por el tema del dinero, en un principio, todo, bueno, podríamos hacerlo. No hace falta que nos digan exactamente, tenés razón. Llegar al acuerdo es importante. Y tenemos acá, en Estados Unidos, se le dice, save the face. Salvarle la cara. Es tratar de no presionar a la persona de forma tal de que la persona no se sienta malo, no se sienta menos. Lo que nunca querés hacer es que alguien se siente humillado o humillada. Cuidado con eso. Eso, la humillación o el sentirse menos o el poner puede generar y va a generar una energía en la otra persona que no es positiva para vos, no es positiva para tu empresa, para tus arreglos. Entonces, tratar de llevarlo hacia adelante y salvarle la cara. Si hay cosas que no hace falta que la persona, si no tenés razón, vos tenés razón. No hace falta, acuérdate, no hace falta que tengamos razón para lograr un acuerdo. Podemos lograr el acuerdo, aunque no nos estén diciendo que tenemos razón. Pero algo que quiero decir, esta hoja de preparación está acá abajo. Es muy importante, esto que estoy hablando, tener una buena preparación, darte cuenta de cuáles son los puntos que vos valoras más, que vos querés llegar, cuáles son esos puntos. ¿Para qué? Para lograr un mejor acuerdo. En primer lugar, no discutas ni critiques una declaración incorrecta de la contraparte. Eso es uno de los grandes problemas porque cuando nos sentimos que queremos tener razón, ¿qué es lo que hacemos? No nos damos cuenta, no nos damos cuenta. Lo primero que hacemos es discutir, discutir o no, eso está incorrecto, eso no está bien. Y de nuevo, de nuevo estamos haciendo, no le estamos dejando que salve la cara. Que por lo menos podemos hacer oído sordo y avanzar en eso. Avanzar, aunque no, obviamente que no tiene que ser un elemento, un elemento de transición, un elemento muy importante que después nos perjudique. Pero podemos hacer oído sordo, podemos avanzar en eso. Probar hacer un halago, tener razón en esto. Lo veo desde tu punto de vista. Puedo entender cómo ustedes lo ven así. Yo puedo decir cosas, pero bueno, para nosotros es de esta otra forma. Para un estado de ánimo correcto, no siempre alguien tiene que tener la culpa. ¿O no? ¿O consideras eso? Consideras que siempre alguien tiene que tener culpa. Porque si estás considerando eso, antes de ir a la mesa de negociación, deténete y pensá. Hace falta, hace falta que haya lo correcto o lo incorrecto. ¿O qué es lo que hace falta? Lo que hace falta es lograr el acuerdo, que te aumenten el sueldo, comprar la casa al precio que vos querés. Compra el auto. O sea, tenemos que buscar y es un gran error cuando un negociador pone demasiados objetivos ambiciosos. Un objetivo ambicioso es bárbaro. Dos, bárbaro. Pero uno pone demasiados objetivos ambiciosos y quiere, en vez de ir y obtener una buena negociación, lo que están buscando es colonizar, lo que están buscando es arrasar. Y ahí no te va. Ambas partes asumen que la otra persona ha hecho algo mal o a lo mejor no también. Pero avanza en eso. No nos quedemos. Porque muchas veces hay gente que se traba en esto. No nos quedemos. Y hay algo que la desconfianza. Puede haber una desconfianza inmediata. Estate tranquilo. Un buen CEO, un buen líder, es una persona que puede convivir momentos donde hay dos ideas que están opuestas. Esas dos ideas están opuestas, pero el buen líder es la persona que puede seguir manejando la empresa, puede seguir dirigiendo la negociación, dirigiéndola a acuerdo, para que alguna de esas dos ideas va a llegar a un destino. Y se va a aclarar las cosas. Va a decir, no, era esta la mejor idea. Era esta la mejor forma. Entonces, hace preguntas tácticas. Hace preguntas tácticas para ir descubriendo. ¿No es cierto? Las partes, partes que han cometido un error inocente, bárbaro. No hace falta exponerlos, ¿no es cierto? O no se dieron cuenta. O hay veces, muchas veces, vos viste que no cometió el error de esa persona, pero lo cometió otra persona, un tercero. Entonces, ¿qué haces ahí? ¿Vas a irte hacia el tercero? ¿Vas a irte hacia él que está defendiendo el tercero? O, por lo general, muchas veces pasa cuando hay una relación familiar dentro de las empresas, donde el padre o la madre está tratando de cubrir al hijo, tratando de cubrir al sobrino, tratando de cubrir y entonces no quieren que se descargue una amenaza, una culpa a esto. Y bueno, y la verdad es que no tendría que preocuparnos. Lo más importante es que como buenos negociadores, sabemos hacia dónde vamos, qué es lo que queremos. Pensá, ¿no es cierto? Cuando estás trabajando, si podemos, ¿cómo podemos ir más allá de este juego de echarnos la culpa? Avancemos en una solución, ¿te parece? ¿No es cierto? De echarnos la culpa. No estoy diciendo de que vos me eches la culpa. No, de echarnos la culpa. ¿Sabes qué? Tienes razón. Tienes razón. Cometí un gran error. Cometí un error, te pido disculpas. Quiero disculparme y espero que me perdones. ¿Cómo continuamos? ¿No? ¿Cómo quieres proceder? ¿Qué te parece? Creo que no haya sido nada de culpa de nadie o especialmente, pero creo que todos cometimos un error, honestamente. Intentemos llegar al fondo, intentemos avanzar. Podemos hablar estas cosas claro con la contraparte para ayudar a que la contraparte se sienta que se reconoce que hubo algo, ¿no? Pero acuérdate, no nos hace falta tener la razón. Al otro tampoco le hace falta tener la razón. Avanza con los narcisistas. Quiero invitarte a que veas un video que tenemos acá para cómo trabajar, cómo negociar con los narcisistas. Creo que sería importantísimo que sigas en esto porque liderazgo es saber negociar, liderazgo es saber persuadir, saber influencia. Así que te invito a buscar este libro, nunca temas negociar en Amazon, y vamos ya mismo a ver este video sobre narcisistas.